No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Zeynep no pudo encontrar a su abuela. Le dijo a Jalil, cualquier cosa que quisiera de la anciana, desearía que me lo hubiera hecho a mí. Jalil, enojado, agarró a Zeynep del brazo y dijo, ya es suficiente. Ni tú ni la abuela saldrán lastimados, no lo permitiré. Zumrud no sabe que la han secuestrado y dice, te esperaremos en la boda. Zeynep no sabe qué hacer debido al estrés y le dice a Jalil, ¿qué pasa si no vuelvo a ver a su abuela? Jalil dijo, sé fuerte, piensa en nosotros, hemos pasado por todos los acontecimientos, lo superaremos juntos. Jalil salvó a su abuela, pero le puso una pistola en la cabeza. Cuando Zeynep tomó a su abuela y se alejaba, se escuchó un disparo. ¿Crees que le dispararon a Jalil? Gracias por ver.